Hola, hola mi gente, les cuento que tengo la gran sorpresa que me he encontrado hoy aquí en la ciudad de San Salvador, me encuentro con Charlie Head Video, aquí andamos por todo el centro de la ciudad de San Salvador, mi gente, aquí voy a enseñarles a Charlie los lugares estos que uno coge para firmar, pues para allá vamos hoy es lunes, hoy no es día de mucho movimiento aquí, pero nada, vamos a ver que nos aparece por el camino, así que no se vayan que seguimos aquí, así que quédenseme ahí. Hola, hola mi gente, estoy aquí con Charlie Head Video, mi gente que vino a visitar hoy a la plaza de la libertad y hoy tenemos aquí tremenda agua, miren ustedes por allá, que agua está cayendo, vean ustedes, así que hoy que tratamos de venir a bailar y a divertirnos, hoy no hemos podido ni bailar ni divertirnos, nos ha caído esta agua aquí y aquí tengo conmigo a Charlie Head Video, mi gente. Buenísima, lo que me está dando ahorita es de todas las ganas de irme a mojar, recordarme pues cuando estaba pequeño y salía a mojarme cuando caía estos tormentones, pero se me va a mojar el teléfono y no me van a reponer otro. Guau, nada mi gente, por aquí andamos con Charlie Head Video y esta linda, esta es mi amiga vendedora que está conmigo aquí, ¿qué cosa es lo que tú vendes? Mira, vende dulces, caramelos, guau, mira qué rico, guau, qué bien, qué bien, qué bien, nada, bueno mi gente, aquí estamos con Charlie Head, como les decía, y vamos a esperar que pase este aguacero que está pasando ahora, vean ustedes, y nada, después seguimos a ver si podemos estar por algún lado grabando con Charlie Head Video, así que espérenos, no se vayan. Gracias.